Bueno, ¿y soy yo? Es curioso, ¿no, Gastón? Como un momento puede cambiarte la vida para siempre ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? A mí desde que leí el guión me enamoré del guión Pero curiosamente, y de hecho yo lo leí Entonces le dije a mi manager en ese entonces Que yo quería hacer casting para esa película, ¿no? Pero ya había alguien en mi papel O sea, ya estaba, ya habían hecho fotos Ya había alguien en mi personaje Entonces, bueno, Jorge dijo, bueno, está bien Tráganla, que haga una lectura Hice una lectura y pues se enamoró Jorge creyó en mí Y así empezó, ¿no? Toda esa aventura de ser Gaby Contar una historia muy conmovedora Ser participante de un proyecto que desde entrada Uno identifica que es un proyecto que tiene duende Que tiene Ángel Y que todo parte de la historia Entonces, ver también las ganas que tuvo este director De levantar este proyecto De venirse a México Estar un año por acá dando vueltas y vueltas y vueltas Para poder levantarlo Creo que eso también se siente en esa historia O sea, hay como un... Hay una vibra muy especial Hay un alma Esto lo voy a decir también Dentro del proceso Lo que vivió Paola Creo que también fueron unas ganas para nosotros De continuar con esta historia Que de alguna manera u otra Pues nos unió cada vez más A contarla, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Aquí me tienes Es la mejor prueba de nuestro amor Voy a regresar y tus hermanos también Aparte, ¿qué tan difícil puede ser Venirse a vivir con su papá? Mamá se casó con Fabén y nos acostumbramos Dice, ¿cuándo formas parte de mis decisiones? De mi vida Entonces Alejandra viene a contar esa historia De cómo es una mujer Que supuestamente tendrían que verla Porque está joven y guapa Y el único hombre que quiere que realmente la vea Pues no la ve Es como la señorita Celofán Fíjate que esta película cambió De casting en algunos papeles Varias veces porque se dilataba Porque la 2-2-6 Porque por aquí, que por allá Y entonces En un momento dado Yo me fui a Los Ángeles Y el personaje le iba a hacer Paz Vega Para mí era muy importante Que en esa relación Uno de los dos no fuera mexicano Porque parte de lo que yo Quiero decir con la película Es como un momento te cambia la vida Pero los momentos también pueden ser buenos Entonces me enamoro de ti Me quedé Eso es un momento lindo, ¿no? Entonces Pues en ese momento Paz Vega Le encantó el guión Firmamos a Paz Vega Era las vacaciones de Navidad Me fui yo tranquilo y feliz De que ya tenía todo el elenco listo Me fui a pasar Navidades con mis hijos Y el día que llegué a las vacaciones Me llamaron Paz tuvo un problema con su embarazo No se puede mover de Madrid Pues me echaron a perder las vacaciones Y empecé yo a De verdad ya casi A buscar el reemplazo Pero ya teníamos la película encima Moví cielo y tierra Y apareció el nombre de Lola Le mandamos el guión a Lola Y la respuesta directa De Lola fue No me importa dónde No me importa cuándo No me importa dinero Me enamoré del guión Me enamoré de Carmen ¿No crees que ahora te toca Acostumarte a nuestras cosas? La clase de Lucas La clase de Gaby Nunca tiene tiempo para nosotros Un minuto de tu tiempo ahorita ¿No ha llegado? No, no ha llegado No puede ser No puede ser Tú te has preguntado Si a ti se te da Eso de ser papá Me gusta porque es una historia Donde Pues es Creo que es imposible No sentir empatía ¿No? A fin de cuentas Pues Todos somos hijos de alguien ¿No? Algunos de ustedes Igual ya son papás ¿No? Todos O muchos tenemos hermanos Y si no tenemos hermanos Tenemos amigos Que son como hermanos Entonces este Pues fue un guión Que muy fácil de leer Y que Que me conmovió ¿No? Desde que lo leí la primera vez Y creo que En este mundo Tan caótico Tan oscuro En el que vivimos Está bien de vez en cuando Ver cosas que Que hablan de otras De otros temas ¿No? Porque es una película rosa En todo el sentido de la palabra No me refiero a que sea Una película tonta Porque luego se confunde Porque tiene un gran contenido Como dice Luis Pero creo que es una película limpia Es una película Muy bonita Visualmente Es una película Con un México bonito Es una película Visualmente Hermosa Con calidad Con un lenguaje agradable Que no llegas Un momento en que dices Ah ya No, no Tú sabes ¿Tú sabes dónde está Gastón? ¿Qué es esto Fabián? ¿Qué pasa? ¿Dónde están mis hijos? Mías razón Tiene que ver con el día a día A la verdad A la verdad Empezar a como Yo empecé de repente Como Gastón A confundir un poco La realidad con la ficción O sea Y para mí era como Muy complicado Dentro de la historia Pues dentro de una ficción Entrar en otra En otra En otra ficción Sobre todo Que el adentrarme En esa ficción De que es La mente de Gastón Era algo que yo había vivido Personalmente Van a reír A lo mejor Y van a llorar Pero la van a pasar bien Y sobre todo Que es una película Para compartir Con toda la familia O sea Para pasar un buen rato Y al mismo tiempo Salir con una bonita reflexión Creo Exacto Pueden ir con su papá Pueden ir con su hermano Pueden ir con su amigo Con el novio La novia O sea Este Hay tantos personajes Y se cuentan tantas historias ¿No? Que pues Vas a sentir empatía Por lo menos Con algún personaje ¿No? Con alguna historia Buenos días Gastón Amor incondicional Solo Solo No, no me estás Arregla Quiero que volvamos a empezar Él estaba pasando Por un momento muy difícil Este No, pues justamente Yo creo que por eso Llega el proyecto Curiosamente A los actores que la hacen ¿No? Este En lo personal Te puedo decir que Sí Sí fue una llamada de atención Justo Para Reconectarme Con lo verdaderamente importante Para Para darle valor Para darle valor A lo que realmente importa Y no A lo que yo considero Pues fíjate que Después que terminamos Cansada de besar sapos Yo tenía el interés De no volver a hacer Por ahora Una comedia romántica Porque Como que no quería Que me encasillaran Como el director De comedias románticas El estudio Tenía muchas ganas De volver a repetir El trabajo conmigo Por el resultado De la película Y Empezamos a leer varios guiones Leímos, leímos, leímos Y como que no le dábamos A lo que queríamos Pero sí me dio Una idea clara a mí De lo que se estaba buscando De lo que yo estaba buscando Y de lo que estaba buscando Los que pues ahora son Mis coproductores Entonces Yo tenía muchas ganas De hablar Desde hace mucho tiempo Sobre las relaciones Humanas Tenía muchas ganas De hablar Como la gente A veces jode Una gran relación Por una tontería Porque pues Por no dar mi brazo a torcer Soy capaz de Socavar una relación Que realmente es importante ¿No? Eso Y la pérdida de mi mamá Mi mamá murió Y mi papá tenía 55 años Casado con mi mamá Una cosa de esas De novios Desde toda la vida Mi papá es actor Y el recurso Que usó mi papá Para no Morirse de soledad Era casi vivir Igual que si mi mamá Estuviera ahí Y eso me llamó Mucho la atención Me gustó mucho Los puercos Sí vuelan No traten de entenderlo Acéptenlo Lo de mi papá No es un amor normal Ni lo tiene que ser Gracias Papá No es un amor normal Si te salva Ni lo tiene que ser Gracias.